hola y hola y bienvenidos a un episodio más de Waddling to the Top, Battle Stadium Double City en la cual nos divertiremos y perderemos un poco viviendo las aventuras que me toca pasar en el Battle Stadium que les parece la nueva cara de estos episodios chicos, háganmelo saber en la caja de comentarios me parece que iba siendo hora de darle una pequeña actualización a eso y bueno, me parece que quedó decente, pero ustedes díganme, ustedes díganme que tal les parece entonces no hemos jugado en varios días, nos han bajado tantito el standing, pero hoy vamos a estrenar equipo nuevo este equipo va a tener dos variantes, esta aquí es la primera, el día de mañana veremos la siguiente, que es más o menos una derivación de la misma entonces tiene algunos elementos del núcleo en el mismo equipo, o sea en el otro, pero primero vamos a estrenar esa aquí el día de hoy también el directo de hoy va a estar esta versión, el día de mañana tendremos la otra, entonces vamos a ver que tal nos va vamos a ver que tal nos va bien, super rápido, tenemos al primer oponente del día vamos a Proud de 494, ¿será que este es el mismo chico? Proud Tensei hay un chico en mis directos que siempre aparece con el nombre Proud, me pregunto si será el mismo vamos a ver tiene una formación de Slowbro, Galar, Indidi, Turkle, Charly, Sarvinasaur y Whimsicott, bastante directa la formación de él bastante directa entonces creo que están con las mejores intenciones abrir Sindrake's Duskloops, tal vez estar observando qué objetos tiene, llevar a Títer atrás Rillabum no estoy tan seguro de llevarlo, creo que en todo caso sería Primarino Arcline deberían ayudar a cubrir un poco mejor el matchup, tal vez Arkane incluso sería más apropiado una opción más rentable y creo que es justamente lo que voy a hacer, Rillabum me parece que no sería una buena idea llevarlo está súper amenazado por esos tres y hasta por el propio Slowbro cambiará el terreno y todo el Indidi, pero me parece que nos sugerá jugar alrededor de ellos entonces vamos a ver qué sale un equipo bastante curioso he visto formaciones, bueno, de esos tres a Dorkul, Charly, Sarvinasaur, pero con Indidi, Hatterain y el último, el Whimsicott generalmente suele ser algo más pero vamos a ver qué tiene nuestro oponente aquí cabe recordar que la habilidad de Slowbro, Galar le puede permitir moverse primero antes que todos y eso podría complicar las cosillas si se llega a salar entonces dejamos que decidí hacer Fraud muy bien, el abrevino es solo Whimsicott esto podría ser Delwyn's Sleep Powder, tal vez miramos ok, Barberry Berry por allá y Whimsicott, si eso es Sleep Powder fijo me temo que no tengo un Switch directo a eso entonces igualmente creo que esta es mi mejor intención es jamás buscar el el Piteable hacia acá tal vez si buscar el Trick Room no sea una mala idea tal vez si hacer esto no sea una mala idea alternativamente él podría tirar Max Wiggy en el escenario del Scenery este turno vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede es un poco es un poco incómodo jugar sin un Safety Goals user y a veces me atenta a poner los Safety Goals justamente al Scenery por este tipo de escenarios y justamente vamos a ver el Sleep Powder turno 1 muy bien entonces el Vinosaur del en teoría sigue siendo más veloz que nuestros Scenery ya que estamos en Trick Room y también hay Sunny Day entonces lo único que tenemos que este Whimsicott pueda tener Anchor me atenta bastante mandar a Títar en este momento justamente pensando en eso o a Arcanine incluso de hecho sí, mandar a Arcanine sería una mejor opción no pierdo tanto según lo que él pueda responder igualmente con tener a Títar atrás creo que estamos bien Dusclops me parece que es más importante mantenerlo despierto muy buena idea la de tener el modo de Sol directo también de For Part of the Whimsicott y hace Fake Tears ok tal vez hacia el propio Scenery si hacia el Scenery Scenery sigue dormido ok y él hace Earth Power ok entonces es Earth Power y Fake Tears es un Knockout directo en Scenery nada que hacer allí o sea ahora él tiene un inicio bastante bastante prometedor allí entonces otra vez mandamos a Dosclops ahora sí voy a mandar Heat Wave y Nightshade que en teoría debería ser suficiente ya vimos también que ese Whimsicott era Babberry Berry hace un momento entonces no estamos exactamente presionados por ello él alternativamente podría buscar la opción de Dynamax en Binosaur en este rato o simplemente Protect detenerlo pero sin embargo como ya nos mostró Sleep Power y Earth Power es muy probable que esta Binosaur no tenga Protect entonces él está amenazado en este rato salvo que decida optar por su versión Dynamax en este momento o bueno Gigantamax ambos están amenazados de hecho están las mejores intenciones de él simplemente hacer un switch en ese rato y vamos a ver el switch en Whimsicott que entra Charizard ok si Arkhanite no falla este Heat Wave y el Nightshade conecta por igual pues entonces esto debería ser eficiente pero de hecho vamos a ver un doble switch entonces entran Turkle y Charizard ok bien Heat Wave si conecta en ambos muy bien un poquito de daño en el Charizard que va a recibir más daño al final de turno por el Solar Power bien es tentador insistir con el Nightshade tal vez usar un Snarl aquí pero creo que sería arriesgarme un poco de más en todo caso buscar nomás el Nightshade y Hard Switch a Teeter lo incierto es que no sé si este Turkle sea de los que tienen Body Press y él podría castigar eso porque el cambio es bastante obvio él podría castigar esa opción creo que lo va a apostar nomás el Nightshade hacia el Turkle y obligado el Switch hacia el Teeter aunque ese slot es bastante castigable en ese rato él decide retirarlo de hecho retira el Turkle manda a Whimsicott otra vez vemos que decide hacer con el Charizard ya que en este momento entra Teeter ok yo voy a optar por la versión por el Gigantamax en este turno con el Charizard me imagino que debería estar castigando el slot del Arcanine directamente estar buscando tal vez el Max Open Road o sea que hizo esa lectura o fue directamente detrás del Duskops nada más vamos a ver que optó por qué optó Proud ya Nightshade conecta en el Whimsicott y veamos que decide hacer Airstream ok eso debería ser así el Arcanine ya entonces él pensaba simplemente tomar el Knockout en este turno y me parece una jugada segura no tenía ninguna necesidad de por qué estar arriesgando de más el allí entonces me parece bien si comparto con esa jugada y es Life Orb Charizard ok si es Life Orb Charizard bien entonces este es el último turno de Trick Room él está amenazado por el Teeter por ende un Rockslaid aquí sería más que suficiente en este Teeter ya vimos que es Life Orb no es a Charity Berry es muy tentador es muy tentador buscar el Nightshade y Rockslaid aquí pero yo podría ser castigado por ello así que tal vez Nightshade Heart Switch y Heart Switch hacia Arcanine en este turno para estarle quemar su Protect podría ser una mejor jugada así conservo el Sunstorm a lo que entre en el siguiente turno pero vamos a ver él podría leer eso podría ver a través de esa jugada y simplemente jugar directamente a castigar el slot de cualquiera de los dos de hecho el Dusclops o el Arcanine tenemos que decidir hacer retira el Whimsicott ok entre el Tower Cool y tal vez haya hecho Max Gare entonces espero que haya hecho Max Gare sino aquí podría terminar todo ok si hizo Max Gare muy bien entonces si quemamos su Protect este turno vamos a conectar Nightshade por acá Solar Power y bien este ya es el último turno de Trick Room bueno de hecho ya no hay Trick Room si ya no hay Trick Room entonces nosotros ya podemos volver a tirar el Trick Room aquí aunque igualmente me deja la duda él podría castigar el slot con Max Overgrowth ahora sí y si conecta el Max Overgrowth en el Titter entonces RIP por otro lado si yo no voy atrás de este si yo no hago el Switch en este momento el Charizard pues igualmente podría estar tomando el Knockert allá se me ocurre que podría cambiar a Titter en el slot de acá aunque estaría recibiendo mucho daño voy a mandar Snarl nada más y veamos qué sucede veamos qué sucede no me agrada mucho esta jugada vamos a ver cómo él responde vamos a ver cómo responde Proud pero no me agrada mucho esta jugada que acabo de hacer ya ese es Wild Power directamente entonces si era seguro nomás tirar el Trick Room en este slot si hubiese sido el seguro hacer el Trick Room a Switch a Titter salvo que él haya optado por Body Press en el slot del Arcanine que también es una jugada rentable aunque Sturkull no ha revelado Berry así que no debería ser Body Press no, no ha revelado Body Press ok, entonces Heat Wave y vamos a recibir el daño al final del turno por el Wild Fire lo cual va a ser bastante molestoso para Titter ya que estamos perdiendo poco a poco más y más daño en Titter estamos perdiendo más y más HP según pase cada turno pero al menos ya nos quitamos encima el Torkull así que por lo menos está eso ahora lo único amenazante es que otra vez entre el Whimsical y el Whimsical pues si tiene Sunny Day entonces están mis mejores intenciones conservarme el Titter a como dé lugar para cambiarle el clima manual de él al siguiente turno lo bueno es que también la forma Max del Charizard ya termina en este momento por igual entonces eso me da un poquito más de espacio a como maniobrar esto pero aún no terminamos ese modo manual del Whimsical es algo que mete bastante presión entonces tengo que tratar de pilotear bien alrededor de ello alternativamente podría simplemente buscar el Protect Tailwind en este turno que la verdad sería tal vez la jugada más segura igualmente voy a mandar a dos clubs acá pero no estoy tan seguro de esto vamos a ver tenemos que decir si va a ser Sunny Day Solar Beam o Protect Tailwind cual será? alternativamente podría buscar el Sunny Day Air Slash no, eso va a ser el Protect ok, entonces busco el Tailwind nada más una jugada más segura me parece muy bien bien entonces Heat Wave va a conectar en este Whimsical lo cual va a tomar el Knockout pero ahora entra el Vinosaur a dormir a todos entonces es ahí el pequeño problema bien jugado por parte de Proud hasta allí veamos esta Charizard está a un turno de Nightshade si no me equivoco y todavía estamos sosteniendo el daño del Wildfire quedan creo que dos turnos más de esto o tres ya voy a revisar este año va a ser algo que tener mucho en consideración según avanzamos en este Series bien entonces vamos a revisar cuantos turnos en Wildfire quedan quedan dos quedan dos eso es de tener mucha importancia en este rato tiene mucha mucha importancia creo que estarían mis mejores deseos buscar el Protect nada más porque al contrario voy a recibir un Air Power de este Vinosaur aunque en realidad no debería ser suficiente creo que sería arriesgar de más porque él ya estaría presionándome en el siguiente turno de perder al Arcanine que en teoría es mi Wincon contra este Vinosaur y al Titar pues no hay mucho que se le pueda hacer vamos a mandar acá creo que voy a mandar al Titar nomás esto podría ser un error alternativamente pudiese simplemente ser Protect con el oh de hecho fue el tiempo ok no hay problema tal vez es mejor así tal vez es mejor así parece que se me acabó el tiempo y oh no eso va a ser un Miss en el Dusklox ok muy lamentable ese Miss por parte del Vinosaur entonces Nightshade me imagino que va a conectar en el Charizard ya que eso si alcanza a seleccionar y si lo va a hacer entonces me temo que este Vinosaur ya no puede terminar con el juego aquí ante estos dos sin embargo que se haya acabado el tiempo y se hayan ido las jugadas de esa manera fue bastante conveniente ya que al no haber jugado para adelante con el Arcanine él buscó el Sleep Outer en el Dusklox entonces yo hubiese esencialmente perdido un turno y al siguiente pues no tendría como responder entonces muy lamentable ese Miss no sé si estás viendo esto Proud después y si es que es el mismo chico pero si es que sí mil disculpas por ese Miss Proud bien entonces vamos a insistir más con el Nightshade cuantos turnos de Sunstorm quedan ya que podría tentativamente caer de Sunstorm Damage este Vinosaur quedan dos turnos ok entonces vamos al Nightshade de hecho no tengo necesidad de ir por el Nightshade solamente vamos a ir por el Trek Room Trek Room y Hit Wave si eso debería ser una opción más segura va por el Air Tower en el Arcanine ok será suficiente si lo es ok entonces eso esencialmente es lo que hubiese pasado y en este momento el Duskloops tampoco se podría mover entonces de no haber sido por ese Miss y más que todo porque no se me hubiese y no se me haya ido el tiempo y el Arcanine se moviera este juego fuera de Proud en este momento lo ha jugado bastante bien si lo ha jugado bastante bien Proud bien entonces esto ya lo debería tener Teeter asegurado en teoría y creo que si ya no hay damage de Wildfire simplemente aquí huirá la segura Lashout Nightshade y esto debería ser ya juego veamos ya ya iShade va a conectar pero el rango de Binazord no será suficiente y con Lashout pues ya ahí termina tiene una muy buena animación ese nuevo movimiento me gusta bastante como se ve y bueno GG a nuestro oponente si eres Proud si eres el mismo chico que conozco entonces GG a Proud y disculpes a Miss muy bien un juego bastante interesante lento y hasta cierto grado y bueno en ningún punto me vi forzado a hacer Dynamax porque en realidad el Max lo quería conservar si no es para el Teeter dentro de un segundo Trick Room no el primero sino el segundo hubiese sido en todo caso para el Arcanine en el mejor de los casos contra este vinos el rival oh nos permite ver el equipo el rival ok Shell Sight Recruiting Flamer ok no pasa nada por acá Follow Me Expanding Force Helping Hands Citrus Berry Eruption Heat Wave Protect Solar Beam ok un Turkle bastante standard parece que hubiese sido la versión con Berry Body Press y Down hubiese presionado muchísimo más Standard Charizard por igual Elbina Soros Improtect naturalmente triple cobertura y Sleep Powder y un Berry Berry Whimsicott que tiene de hecho no tiene velocidad ok con Moon Blast Fake Tears Tailwind y Sunny Day muy bien entonces vamos a seguir vamos a ver que más tenemos bien subimos a 345 vamos a ver que tenemos en el siguiente combate que ya encontramos rival en este momento tenemos un jugador de Japón de 136 con un equipo oh es un equipo muy curioso de lluvia tiene Excalibur Belly Perking tra hay 2x hay Relevum y Toxtricity Toxtricity nunca es una cosilla agradable de ver porque de alguna manera siempre termino con haciendo equipos que no tienen cómo responder la Toxtricity alternativamente supongo que le podría poner High Horse Power al Titar para que por lo menos tenga que pegar de Toxtricity pero ya que ese no es el caso pues entonces vamos a ver como abrimos aquí bien 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 el Pelipper en teoría debería ser más lento perdón yo debería ser más lento que el Pelipper con el Titar entonces yo lo podría mandar delete pero si él abre con Kingdra y algo más simplemente esperando eso y manda el Pelipper en modo de Switch pues rip Primarina es una excelente opción de apertura pero ese Toxtricity y Relevum lo condicionan bastante bien y de hecho por eso pues él está jugando con tranquilidad en modo de lluvia con Kingdra entonces no hay mucho que hacer por allí tampoco mandar a Arcanine no es exactamente una buena opción tampoco nos podría poder encontrar este Xcarilla y Relevum pero más allá de eso no habría mayor apoyo la verdad pero supongo que es lo más seguro tal vez dos clubs y Arcanine tener a Primarina atrás y al propio Títar y partir de ese modo vamos a posarle esa opción no me parece que Sindre hizo una buena idea de llevar aquí entonces vamos a ir así vamos a ir así y veamos que sale oh me parece que ya hemos jugado contra este chico antes recuerdo una tarjetita de alguien parándose en un Wailord así también era Japón bueno vamos a ver entonces él decide abrir con Toxtricity Pelipper ok un modo con el cual partir anti bueno anti-counter de lluvia entonces él estaba esperando el Primarina tal vez aquí me parece bien entonces el Pelipper pone la lluvia y demás el Toxtricity pues amenaza naturalmente con sus parálisis locos el Mostroat Spray y Focus Sash ok entonces él podría solamente buscar el Overdrive o el Snarl o Bomb Burst incluso aunque no tiene exactamente un Switch a Bomb Burst no, no tiene Switches a Bomb Burst más allá del X-Krill creo que esta es mi mejor intención es más buscar el Snarl Snarly Trick Room aunque si él no toma el Knockout en el Arcanine pues no va a tener mucho que hacer con ese Snarl oh de hecho hace White Guard ok muy bien pensado por eso el lado muy bien ejecutado por el lado de él así no hay ninguna presión de Snarl y pues se lo puede simplemente atacar entonces conectar el Overdrive es bastante daño y naturalmente pues le sube el Special Attack por el objeto entonces muy bien jugado por su parte White Guard Pelliper no era algo que esperaba no era algo que esperaba en absoluto y bueno tal cual como mencioné hace un rato pues ahora el simple hecho de que él no tomara ningún Knockout en el Arcanine desacelera el juego que vamos a estar llevando con el Trick Room pero supongo que igualmente le apostaré al Snarl Snarl y tal vez Pain Split hacia el slot del Top 3 City aunque no estoy seguro si eso nos ayude mucho mejor no vamos Night Shed al Pelliper romper una potencial Sash si es que es así pero él decide cambiarlo ok y entra Toikis ok y entra Toikis no hay Dynamax tampoco es absurdo bien Overdrive esta vez debería ser un Knockout en el Arcanine que lo es y es bastante daño en el Dustclaps por igual es bastante daño entonces ahora si estamos en posición de mandar a Teeter aunque no es que hayamos aprovechado de gran manera la opción de Dynamax perdón la opción del Trick Room más ahora sin embargo quisiera creer que todavía estamos en una posición remotamente segura ya que Rock Slide y Bulldoze deberían ser suficientes incluso si el Top 3 City se hace Dynamax o eso quiero creer vamos a ver ok, él no protege ni nada por el estilo entonces eso debería ser un doble Knockout asumiendo que el Teeter conecta el Rock Slide en ambos la Witness Policy todo bien y vamos a Teeter conecta o sea que si vamos a Teeter si conecta en ambos entonces esto va a ser un doble Knockout por mucho muy bien entonces despejamos a ambos aún tenemos dos turnos en Trick Room por frente y él lo que tiene atrás es Pellipair y me imagino que Kingdra entonces esto no debería ser tan malo puede que tenga Ring of Boom también ahora que lo pienso no, eso es Kingdra si, eso es Kingdra ahí está y ahí está el Pellipair bien entonces cuáles son sus opciones aquí Primarina está atrás todavía está muy saludable contra este Kingdra entonces nada que hacer por allí vamos a optar nomás por el Rock Ball en este Pellipair y vamos a hacerle Pain Split al Kingdra solamente para recuperar algo de HP dejarlo un poco menos sanito y también puedes dejarlo listo para el Primarina atrás entonces iremos de esta manera si las cosas no salen mal eso ya debería ser juego también porque basta con que despeje al Pellipair y le haga algo de daño al Kingdra como para que Primarina y después si termine el trabajo ante el Kingdra pero de todo puede pasar en Pokémon así que vamos a ver que hay el Wigar otra vez tal vez esperaba solamente el Rock Slay nuevamente entonces en teoría eso me conviene más también tenemos un poco más de daño ya hecho en el Kingdra bien y Rock Fall pues que va a conectar en el Pellipair el mismo que si es Sash igualmente caerá a final de turno por la tormenta de arena veamos si es Sash, ok habitual Pellipair y el conector Hydro Pump se da bastante daño a pesar de ello me imagino que usa Brine con el Pellipair ah no perdón claro que no puede hacer Brine ya hizo Wigar inicio de turno muy bien entonces cae el Pellipair y ya solamente es Kingdra contra Teeter dos Slops y el Primarina que están atrás y el Kingdra ya está casi en 50% de HP también entonces no se ven prometedoras las cosas para él ya es el último turno en el Trick Room por igual voy a hacer el Max Darkness nada más no hay ninguna diferencia entre si yo hago en este momento o no el Max Rock Fall y él simplemente cancel el combate ok entonces GG en nuestro oponente un equipo de lluvia muy curioso muy curioso pero creo que lo que más le pudo haber costado a él es no optar directamente por el Dynamax con el Toxtry City o sea no en el primer turno obviamente primero ganar el boost con el Throwspray pero luego de ello pues tratar de buscar la opción del Dynamax solamente debe hacer daño a través de lo que pudiese con este de tal manera que el Teeter a lo mejor este es un poco tocado por ese Kingdra aunque entiendo que él lo haya querido conservar justamente para dejar el Dynamax al Kingdra así no sé combate interesante pero de cierto modo siento que el matchup lo tenía un poco a mi favor también a pesar de que él tuviese el Toxtry City y demás entonces bien pues chicos esto será todo por el episodio del día de hoy muchas gracias a todos los que han estado aquí como siempre acompañándome entonces nada espero que les haya sido útil que los hayan entretenido y pues algo hayamos aprendido el día de hoy por igual espero que les guste la nueva imagen de estos episodios aquí en el canal como ahí mismo en la descripción dice hago directos en Facebook todos los días pero los lunes, miércoles y viernes a las 6 pm son de Pokémon entonces si están interesados en más contenido pueden seguirme allí y nos vemos luego dicho eso no olviden dar like si les gustó el contenido suscribirse al canal y compartirlo con amistades o grupos en Facebook que crean también les resulte útil o les entretenga el contenido eso nos ayuda a seguir creciendo como comunidad entonces nos estamos viendo luego chicos 6 de la tarde el día de ayer no tuvimos el directo de Pokémon porque estuve un poquito tareado y bueno al fin de cuentas no termina ni siquiera armar en el equipo en consola pero en ese rato ya está listo al menos la primera versión mañana estaremos en la segunda versión como digo entonces más tarde estaríamos con este aquí en el directo de hoy que normalmente sería de otro juego los martes y huevos hago directos de otros juegos pero como no hubo directo el día de ayer entonces será el día de hoy y mañana por igual Pokémon como de costumbre entonces nos estamos viendo luego chicos muchas gracias otra vez cuídense que tengan un excelente día se los quiere y nos vemos luego bye chau chau